¡Fuera! 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 ¡Ahora! ¡Se rayó, se rayó! ¡Vámonos, ruta! ¡Ay no sé, no sé! ¡Me asustan! ¡Fuera, por qué! ¡Dame, dame, toque! ¡Fuera, por favor! ¡Ay no sé, no sé! ¡Me asustan! ¡Por favor Guampa... ¡Me asustan! ¡Ay ya, me asustan! ¡Guau, chai! ¡Va más,케! ¡Foichis! ¡Vamos,mm! ¡Uy es el hava! ¡Ahora! ¡Wa mas, da! ¡Dame, dame, toque! ¡Ahora, dame, dámete! ¡Bate, déjalí en negro! ¡Dame,아아! ¡La noche, el mar! ¡Es más noche, mi vida! ¡Cómo me gustan las noches! ¡Y no, no me gustan las noches! ¡Papá me gustan las noches, las marceitas, las marceitas, las marceitas que mucho más teorís. ¡Fuéz soltero! ¡Fuéz soltero! ¡Fuéz soltero! ¡La verdad, papá soltero! ¡Vis el abogino! En búsqueda de papá por los hijos, o chicas al lado de la edad. Hay una chica, hay una soltera, hay una soltera o un soltero, soltera, para qué quiere un soltero, soltera, tú quieres un hombre, hay un hombre, hay un hombre. Vamos, vamos, vamos. ¡Aquí venganos! Ahí va ¡Los amigos! ¡Pueden ser al artista! ¡Pueden ser al artista! ¡Licente! 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 ¡Atención! La caballada tiene tres Alfredo Calderón, la caballada tiene tres Temos que en esta una bella queda más a mediantes, o no, que en sus palabras aquí se le van a recordar bastante una bella una monja portugués llama a golar a su cuarto ¡Licente! ¡Licente! ¡¿Cómo era?! ¡Aguí, como era su cuarto! ¡Un tal noquhátal mujer! Le dejo a la ventana y la monja atraba te vas a fumar, te vas a fumar, te vas a fumar... Me hambre, te vas a morir, pero de ser nunca. ¿Qué? Me hambre. Había otro que se estaba bañando, se estaba bañando, se estaba bañando tu... No, les recomendamos a las señoras, a las señoritas, que cuando vayas a la lucha, por favor, tienen bien poder y calan, mi sobrino ahí es, mi sobrino ahí está, diga, se empujan las botas, ¡pah! y se mataba mañana y como nunca había visto un niño que había visto un niño, una mujer que mataba a él ¡Ay, papá, qué fresco, mamita! ¿Qué tienes de guerrilla? ¡Mamá! ¡Escupo! ¡Está vivo! Y ella no sabía qué explicar. Ay, la hijita, ¿sabes qué, hijita? No te asusta, te ven para acá. ¿Qué es eso de acá, mamá? Es una muñeca. Mamita, una muñeca, mamá? ¿Y por qué no lo trae nada siquiera? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Parece loca, tu muñeca, mamá! ¡Listo! ¡Vamos a entenderlo, dice! Por lo menos, por lo que está en la rueda, por el carrer, por la taballa. No es rojo, ¿eh? Los ha visto, es por un niño, por el niño. ¡Ay, qué parecido! ¡Cómo salió la chiquita! ¡Ya, hombre, ya! ¡Canta de la mano, a la carne de muerte, eh! Un niño en el baile, en el equipo, en el equipo y en el equipo, en el equipo, en el equipo. ¡Ya para grabar! ¡Para queguien que se incendio! ¡Imagina, señorías! ¡Vamos, chicos, juana! ¡Vamos, chichos! ¡Ya se marchó! ¡Ya se fuera! ¡Que me engañó! ¡Queremos dividir! Y vamos a celebrar a la persona que venga bonito, a la persona que va a querer a su número que le vamos a servir. Vamos chichos, vamos chichos, que venga a ser fin. Y la fue hoy. él él repopiendo El Trabajo Un Trabajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Con los pies más bien! ¡No, no! ¡Ay, no! Pero por si acaso no son maricones no, no son maricones. No son maricones no son maricones. ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Han sido todavía! ¡Ahhh! ¡Ahhh! En su juventud. En su juventud. En su juventud. ¡Han sido maricosa! ¡Vale ganar! ¡No ahhh! ¡Se hace! ¡Se hace! ¡Se hace! ¡Se hace! Ya no quiero verla más, ya no quiero verla más 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Hasta mañana yo quiero! ¡Hí, lo, hí, lo! Y me pregunto qué es el amor ¡A ver, dale! ¡Hasta tener amor que haces! Y me pregunto qué es el amor ¡Fue para los jóvenes! ¡Hasta tener amor que haces! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Lo que no se le entiende, 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 lo que engaño consigo. Toma Chico, Chico, Soraya, Soraya, Moro, yo no me gusta a mí. Gracias Chico, gracias, gracias. Los niños, a usted, ¿cómo es? ¡Gasto! ¡Guelco en Patrón! Ahí hay, bueno, hasta el tamaño, hasta el tamaño. ¡Folga! Y a venaون. En vegonística Suyer, hoy en trapón. Con un celular en viernes, ahí está. ¡Folga en Atomá! Por esta viva quiero tomar, 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 quiero tomar el asalto, pero no quiero tomar, por esta viva quiero tomar el asalto, y ya no puedo crecer, hasta que no hay disculpas, y ya no puedo crecer, hasta que no hay disculpas. No se si te amaste, no se si te amaste, porque estamos emocionados demasiado, solo se que te perdí, solo se que también te perdí. No se si te amaste, no se si te amaste, a cañarte, a perderte, a perderte a ti, tu y el amor de Dios, porque yo era quien se amable, y yo porque tu y el amor de Dios, para que tu y yo, y el que más que yo, porque uno llama a la otra, como te llamaba a los hijos, por esta viva quiero tomar, ¿Dóndeve champagne? Por esta viva quiero tomar, por esta viva quiero tomar, por esta viva quiero tomar, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!